El presidente municipal de Banderilla y reconocida en la región y más allá de estos municipios, ¿no? Así es, como lo mencionas Jorge, pues es la feria más reconocida de la zona centro del estado de Veracruz. Tenemos un promedio de 200, 220 mil visitantes. La intención es incrementar el número de visitantes en esta ocasión, subirlo a 240, 250 mil, pero obviamente más que incrementar el número de visitantes es que se vayan a divertir, que vayan a conocer la expoferia de Banderilla, que conozcan la gastronomía de Banderilla y que obviamente con todo el elenco artístico, detalle nacional, pues puedan pasársela muy bien, que tanta falta le hace ahorita a la sociedad distraerse un poquito y convivir. Y pasar el tiempo con la familia, ¿no? Así es, tenemos eventos para los pequeños, para los adultos mayores. A ese nos vamos nosotros, mira, paquita la del barrio, ¿no? Porque nos van a tocar las pedradas, ¿no? Así es, por eso te decía que un poquito para todos. Y mira, en cuanto a lo que es para los pequeños, pues invitar a todos a que nos acompañen, ya que la entrada es gratuita para los niños, para los adultos mayores también es gratuita, porque lleva un enfoque social, no es solamente generar la visita a Banderilla y obviamente que los que visiten nuestro municipio se vayan contentos, disfruten de este evento, de este elenco artístico, pero obviamente regresen cada vez que se dé un evento de este tipo, ¿no? Sin duda alguna. Profesor, platícanos un poquito sobre la organización, esto que tiene que ver y que ya adelanta el alcalde, que es para todos los gustos, para todas las edades, y bueno, finalmente seguir apuntalando esta gran fiesta, ¿no? Que año con año se va posicionando de mejor manera en el gusto de toda la gente. Sí, pues mira, en este aspecto se han mejorado las instalaciones de la feria, tenemos también la situación de una logística que está buscando superar algunos problemas que tuvimos de tráfico y eso, lugares de estacionamiento, por ejemplo. Los horarios que estamos buscando, necesitamos también contando con el apoyo de las líneas camioneras para horarios especiales para que la gente pueda trasladarse después de los eventos sin ningún problema de Banderilla hacia diferentes puertes de aquí de Jalapa. Entonces también, pues bueno, ahorita, por ejemplo, tenemos ya en puerta el día de mañana la elección de nuestra reina, tenemos la participación de tres jovencitas y el día de mañana en el Salón Arias, que es el salón donde normalmente se hacen los eventos ahí en Banderilla, donde llevaremos a cabo la elección, con la participación de una cantante jalapeña que ha participado también en concurso a nivel nacional, se llama Alejandra Capellini. Ah, sí, como no. Oiga, ¿y esta elección, cómo es la elección de la reina? Es por simpatía, es por simpatía, claro, y buscamos que esté integrado por el jurado, por gente que sea del medio, medios de comunicación, gente que tenga que ver con la elección. ¿Cuántas chicas participan? Tres, son tres, Rubí, Nicole y Alejandra, son las tres muchachas. ¿Eso mañana a partir de qué hora? Mañana a partir de las nueve de la noche en el Salón Arias. Muy bien. Alcalde, ya conocemos un poco del elenco, seguir haciendo la invitación para la gente que nos está viendo, no solamente aquí en Jalapa, en otros puntos del Estado, en otros estados donde llega la señal también, pues que aprovechen, ¿a partir de cuándo comienzan las fiestas? A partir del 28, el viernes 28 de marzo inauguramos. La intención es que nos acompañen a este evento de inauguración, donde estará presente Alex Intec. No solo tenemos el elenco artístico que ustedes ya vieron en la pantalla en estos momentos, también tenemos eventos culturales, gastronómicos, eventos en la ganadera, la cabalgata, el baile de feria, el rodeo, que obviamente podrán entrar a nuestra página, www.banderillaber.com, diagonal expoferia, donde podrán visitar la página y conocer todos los eventos que se van a llevar a cabo. La intención es que se diviertan, que conozcan Banderilla. Obviamente nosotros estamos también resaltando el evento gastronómico, los sábados y los domingos, a partir de las 11 de la mañana, va a ser gratuito la parte de los alimentos, los chicharrones, lo que son las carnitas, los cueritos, para que prueben la feria de Banderilla. Eso me interesa, ¿cuándo es? ¿el domingo? Sábados y domingos, durante toda la feria. Ya saben, muchachos, están invitados todos, ¿eh? Sábados y domingos, muy bien. Ahí los esperamos con muchísimo gusto, invitar a todas las familias jalapeñas que nos acompañen, y no solo de la capital, sino de la región, ¿no? Por supuesto. Tenemos la participación de 18 municipios, con su gastronomía, con sus artesanos. 18 municipios. Así es, en la parte institucional de esta expoferia. La intención es que también conozcan los productos de la región, no solo de Banderilla, y va a estar Naulín, Coo, 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 Teo, Celo, los municipios que somos parte de esta región centro del Estado de Banderilla. Los operotes también, ¿no? También, así es. Invitados ahí. Con sus nuevos productos. Sí, sin duda. Que veíamos hasta hace un momento. Bueno, pues alcalde, está hecha la invitación para que la gente pueda acudir, seguramente será una gran fiesta, como acostumbra Banderilla, como tiene acostumbrados a la gente también. ¿Algo más que desean agregar para que la gente que lo está viendo, pues, los pueda acompañar en estas fechas? Reiterarles que es una feria segura, que es una feria sana, que es una feria familiar, y que no se van a arrepentir en visitar a Banderilla, donde está Expoferia garantizando que se la van a pasar de lujo con la tradición, sabor y diversión. A partir del 28. A partir del 28. Bueno, nos da tiempo de regresar del Tajín y ya llegamos a Banderilla. Así es. Profesor, ¿algo más? No, pues nada más, eso, comentarles que es una feria totalmente familiar, el punto de, en el eje en el que giramos es que vayan con toda la seguridad, toda la tranquilidad, que desde los chiquitos hasta los grandes van a encontrar algo divertido, algo que hacer, y sobre todo con toda la tranquilidad de estar en un buen lugar. Pues enhorabuena, muchas gracias por habernos acompañado, la fiesta será todo un éxito, y estarán muy pendientes de las actividades ahí en Banderilla. Gracias, muchas gracias, es un caso, muchas gracias, muchas gracias a todos. Banderilla, una nueva forma de gobernar.